Hace ruido también la noticia del día de hoy del LOAN y todo lo que se va sucediendo, las declaraciones de la tía del LOAN, la Udelina Peña, que declaró más allá de la medianoche en la segunda indagatoria, dijo por Zoom desde el penal de 6 a la Udelina que cobró 50.000 pesos por plantar la versión del accidente, se acuerdan ustedes, que salió solita a hablar a contar esto, en el medio involucró a su ex abogado José Codás y a otra figura política, el senador provincial Diego Pellegrini, y además en su declaración introdujo otro nombre que es el de Francisco Méndez, un policía retirado, presunto informante del comisario Walter Maciel, que está detenido por encubrir la desaparición. Durante este miércoles la Policía Federal detuvo a Méndez de 58 años. Para tratar de sentir el pulso de esta investigación, de lo que empieza a darse a conocer, nos vamos a ir hacia Corrientes, porque Judith Córdoba es periodista del portal de Noticias Corrientes al día, está siguiendo el caso y seguramente con el mismo estupor y la misma necesidad de que se esclarezca que tenemos todos. Bienvenida a El Amor es Más Fuerte. Judith, ¿cómo estás? Contanos las novedades que estás asistiendo del caso Loan. Hola, ¿cómo estás? Sí, justamente en la jornada de hoy, bueno, y anoche, el día de ayer ya fue largo porque se le dieron las imputaciones a los siete detenidos, hasta ese momento, hasta que eran siete detenidos, que obviamente están, las imputaciones son por sustracción de menor, y la abuelina Peña, la tía del menor, sí, sustracción de menor y encubrimiento, agravado por el encubrimiento, digamos. No, por ahora la carátula no contempla trata, que era lo que ya veníamos adelantando, digamos, que iba a suceder cuando se abriera el secreto de sumario, porque la hipótesis más fuerte de la investigación está hablando de la sustracción del menor en ese momento o algo que haya acontecido, que generó que hubiera un encubrimiento con respecto a la desaparición de Loan. ¿Qué crees, Judith, que está ocurriendo? Que hay tanto pacto de silencio, complicidad, tanta gente involucrada, digo, ¿por dónde crees, o ustedes estiman, siguiendo la investigación bien de cerca, por dónde creen que va? Digo, sustracción es el nombre de la carátula, pero se hace como inmediato pensar, ¿sustracción para qué? ¿Sustracción para trata? Es muy difícil pensar que sea otro el destino. ¿Qué piensan ustedes? No, no, la verdad es que nosotros justamente, si bien hay gente mediática, digamos, que está intentando forzar la hipótesis para intentar torcer la investigación, forzar la hipótesis de trata para intentar torcer la investigación, por suerte la jueza Cristina Poserpenso, evidentemente es una jueza que está muy plantada plantada en no creerle nada a nadie, porque esta familia y estos participantes del siniestro almuerzo ese han venido mintiendo desde hace 30 días, los que no mintieron están callados, o sea, nadie dice dónde está LOAN, en definitiva eso es lo importante, saber en este momento dónde está el menor de 5 años que está desaparecido hace más de un mes. Entonces, la jueza se ha centrado en la evidencia, en los peritajes y en los hechos. No se ha dejado torcer el brazo en el intento de llevar y forzar la hipótesis de trata. Por eso es que ECA lo maneja como sustracción de menor y encubrimiento porque hasta ahora se entiende la causa que pudo haber habido, o bien un accidente, o bien algún tipo de sustracción con fines de pedofilia, alguna felonía, que pudo haber terminado en la muerte del menor. Lamentablemente es una de las hipótesis más fuertes. Entonces, en este momento se está muy expectante, más que nada, no la declaración de la Udelina, porque recordemos que ella es la cuarta declaración y ha declarado, ha rectificado, ha vuelto a declarar sobre lo mismo. Hay mucha fabulación, ¿verdad? Ahí se va construyendo una historia que después se desdice y vuelve a construir otra. Exactamente. Han venido tratando de embarrar la cancha, como quien dice. Han embarrado la cancha tan mal que la jueza dijo, bueno, estas declaraciones están todas guionadas, yo me voy a centrar en los hechos. Cuando se abrió el secreto del sumario pudimos tener conocimiento medianamente de los hechos, y eso nos abre un poco más el panorama de lo que ya veníamos viendo. Que acá se trata de un gran encubrimiento de estas personas, algunas con mayor o menor participación, pero son siniestras, porque verdaderamente hay un menor que está desaparecido y hay gente que sabe dónde está y desde hace 30 días no dice nada. Ahora, Judith, perdóname, digo, teniendo en cuenta la hipótesis de la sustracción, esto como eje principal de la investigación, y la carátula que tiene la causa, ahora vamos a conocerla, el hecho de pensar, bueno, hubo un accidente y el cuerpo lo escondieron, suponiendo que pasó eso. Digo, ¿por qué habiendo tantos detenidos nadie habla? Porque en un accidente, claramente el responsable es uno, no siete, de un accidente. Por poner un ejemplo, digo, ¿no? O si fuera el secuestro para fines sexuales, que terminó también en la muerte de Loan, digo, todas las hipótesis que se manejan, todas me hacen pensar en menos gente que la cantidad de gente que está detenida. ¿Hay una hipótesis por la cual no hablan los que saben y no quieren contar? Hace muchísimo ruido todo esto, porque justamente ese silencio de tanta gente hace ruido. Porque son cinco a diez años de cárcel si hay una sustracción de menor y no aparece el cuerpo. Para mí están jugando con eso, ¿entendés? Para nosotros están jugando con eso, que es mucho menos que el tema de trata, o que es menos que un accidente agravado por si estuviera vivo y lo ocultaron en algún lado y permitieron que el hombre muriera. Sí, sí, homicidio agravado por ser dos o más, tres personas. Exacto. Entonces, puede ser esto. Pero de cualquier manera, fíjate vos, que hoy lo de la Udelina, la declaración de anoche, llega a una nueva detención, que es la del policía retirado este. ¿Quién es Francisco Méndez? Francisco Méndez es un policía retirado que Walter Maciel, el ex comisario del pueblo, el 9 de julio, lo tenía sendado como informante. Sin embargo, Méndez es quien participa con Maciel y la Udelina del hallazgo del botín. O sea, cuando, según la declaración de la Udelina, que eso todavía está vigente, ella planta la prueba, Maciel va y la encuentra, entre ellos hacen todo el circo, por así decirlo, detallaron el botín, lo encontraron ahí, que no podía estar perdido ahí, lo plantaron. Méndez estaba ahí también, Francisco Méndez, Francisco Armando Méndez. Entonces, luego de la declaración de la Udelina anoche, que declaró 5 horas de nuevo, lo detienen hoy. Lo detienen hoy justamente porque participó, porque fue partícipe de esa maniobra, que fue una maniobra distractiva para forzar a los investigadores a seguir pensando que, en realidad, Loan se había perdido en el monte y no que había sido un niño que fue secuestrado, sustraído. Y justamente, en los medios, por lo menos muchos, publican cómo la posibilidad de que este hombre Méndez sea el que se llevó a Loan del lugar, porque no es uno de los que esté ubicado en las fotos y no tiene que ver, digamos, en teoría, con ese almuerzo. Pero la hipótesis que algunos manejan es que sería la persona que, por el vínculo que tenía con el comisario, que tenía también con Pegres, con Caillaba, y en definitiva, bueno, con toda esta historia, podría ser la persona que se la habría llevado. ¿Esto es lo que se está manejando? Es una de las tantas hipótesis que desde hace 30 días vienen surgiendo en torno a esta investigación. O sea, lo de que Méndez podría haber sido quien se llevó a Loan es una hipótesis mediática más, digamos. Es mediática. Por eso te pregunto si es algo mediático o es algo que se sabe que, digamos, judicialmente hablando... No, no, no. Por ahora es algo mediático porque no está en la causa caratulada así, pero de cualquier manera, como no se sabe exactamente qué pasó, como hace 30 días tenemos un niño de 5 años que está desaparecido, las hipótesis son las más variadas y algunas hasta descabelladas, pero hipótesis realmente, porque al desconocer qué ha sucedido, uno, la gente inclusive, vos fijate la ansiedad que se genera en todo un pueblo que está marchando pidiendo que aparezca, pidiendo justicia, pidiendo respuestas, porque tenemos un menor desaparecido, gente que no habla, gente que miente y gente que trata de embarrar la causa... Sí, van ganando tiempo además. Van ganando tiempo con tanta cancha embarrada. Perdón, ¿y los padres cómo están? Bueno, dos cosas. Una, la primera que se viene el festival de nulidades con todo lo mismo que ellos embarraron la causa, la causa, los abogados, van a hacerse una fiesta planteando nulidades después. Y el tema de los papás, bueno, el papá sabemos que fue en Buenos Aires, que participó de una marcha allá en el obelisco, y la mamá también ha participado en muchas marchas acá y está esperando por la aparición de Loan. Ella sigue con la esperanza de que Loan esté con vida y yo creo que mucha parte del pueblo correntino sigue esperando que Loan esté con vida. Y eso es una necesidad que tenemos de saber qué pasó. Y yo creo que es necesario un cierre para los padres, es necesario un cierre para saber exactamente qué pasó. No que se cierre la causa, sino que haya un cierre descubriendo realmente qué ha pasado con este niño. Porque, reitero, tenemos un menor de 5 años que se ha desaparecido hace un mes en corriente. Y te pregunto, Judith, con respecto a este Méndez. ¿Este Méndez aparece en la causa en algún momento previo o recién ahora producto de la declaración de la Udelina se transforma en una persona de interés? Lo digo porque, si supongamos que verdaderamente tiene algo que ver con la causa, recién 34 días después está siendo parte. Digo, ¿esto era alguien que estaba siendo investigado, que lo estaban investigando, o recién porque lo nombra la Udelina es alguien importante en la causa? Mirá, la causa tiene más de 2.400 fojas. Ok. Es impresionante todo lo que no se sabe. Ni siquiera los abogados que están participando saben exactamente porque no han tenido tiempo de leer. Vos fíjate que recién se abrió el secreto de tu madre. Sí, sí, obvio. No han tenido tiempo, nadie ha tenido tiempo de leer completo todo lo que la jueza ha podido avanzar en pruebas, más bien en investigación y en datos. Conclusión. Fíjate vos que por ahí fue producto de la declaración de la Udelina, o bien la declaración de la Udelina reafirmó alguna hipótesis que ya venía a manifestar la justicia, por eso es que ordena la detención. Sí, sí, por eso te preguntaba si venía de antes o si efectivamente ha sido de ahora. Bueno, todavía no lo sabemos, pero bueno, será interesante descubrir esa parte porque por ahí salen que venía ya sospechando y ahora esto termina reafirmando, o efectivamente nunca nadie sospechó de este hombre y en definitiva cayó. Igual, piénsala, escuchando a un memosal también te charlamos, si vos contabas recién que él estuvo presente el día del descubrimiento de esa prueba plantada, probablemente lo estuvieran investigando, digo. Sí, seguramente estaban en la mirada de la justicia, obviamente como varios otros, que fíjate que ahora fue citado a declarar el senador Pellegrini, que fue nombrado por Macarena, la hija de la Udelina Peña, como una de las personas que participó de aquel viaje en el que ella viene a la capital correntina a declarar ante la justicia provincial junto con su abogado. Entonces, en este momento, es que la jueza le dice al Senado provincial, porque los senadores tienen fueros, le pide al Senado provincial que autorice la declaración como testigo del senador Pellegrini. Bueno, muy difícil seguir, qué terrible, ¿no? El chiquito desaparecido tantos días y tener toda esta podredumbre, porque estamos hablando de la tía, ¿no? También involucrada. Al lado, pobre los padres, qué situación tan dramática. Gracias, Judith, por compartir parte de lo que se está viviendo allá desde el lugar de seguir la crónica de esta investigación. Te abrazamos, te mandamos un abrazo. No, sí, por favor. Es un entramado enorme. Hay mucha gente involucrada y sobre todo familia involucrada y gente que... Familia materna, familia paterna, primos, sobrinos. Es muy difícil todo, es muy complicado todo, incluido, bueno, el jefe de la policía en ese momento y ahora otros actores. Así que, bueno, estamos siguiendo esto y lo más importante es que por más que mientan, por más que encubran, lo más importante hoy es saber exactamente qué pasó con Loan. Sí, ¿dónde está? El pueblo correntino, yo creo que el país me necesita saber qué pasó con Loan. Gracias, Judith. Judith Córdoba, periodista del portal de Noticias Corrientes al Día. Gracias por estar en esta tarde en El Amor es Más Fuerte. Gracias a ustedes. El Amor es Más Fuerte en Radio 10. ¿Estás buscando algo dulce para después de...